Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. El video de hoy se trata de un tag al que no me nominaron, pero lo vi y lo quise hacer. Y es el tag de YouTube. Lo hizo la Consu y me mencionó en el video, así que me dieron ganas de hacerlo. Un besito gigante a la Consu. Y consta de 10 preguntas sobre todo el tema de YouTube y cosas que pasan en YouTube. Pregunta número 1. Primer canal al que te suscribiste en YouTube. Yo les he contado que la cuenta que tengo, por el nombre que tiene, es una cuenta que yo usaba antes para suscribirme a canales de música o poner me gusta, videos musicales, cosas así. Entonces, de haber sido algún canal musical al que me suscribí primero, pero no lo recuerdo. Y así como haciendo memoria, como que el primer canal como de maquillaje al que me suscribí fue el de la Maripi. Maripipiposa. Todos los canales que nombre o cosas los voy a dejar en la cajita de información por si acaso. Pero creo que fue eso. Dos. ¿Has cancelado tu suscripción de algún canal? Que yo recuerde, no. Puede que lo haya hecho alguna vez, pero por lo general si me suscribo a un canal es por algo. Y no me ando desuscribiendo porque la verdad no me gustaría que hicieran eso conmigo. Tres. ¿Te has quedado sin ideas para grabar? La verdad que sí. Siempre estoy preguntando que videos quieren ver, que no sé, ideas. Porque me quedo sin ideas muy rápido. Si se dan cuenta, tengo más de 100 videos en el canal. Entonces como que ya de dónde saco más ideas. A veces necesito como que me las den. Y ahí yo a medida que puedo voy grabándolas. Cuatro. ¿Te importa el número de suscriptores que tienes? Entonces sí, pero no. Como que me importa porque siento que mientras más suscriptores tengo, como que más siento el cariño de ustedes. Y mi canal se va haciendo más popular. Y por ende va llegando a más gente. Que esa es la idea del canal. Que llegue a mucha gente. Para que de alguna u otra forma podamos compartir ideas, intereses, etc. Entonces por ese lado me importa. Y ahora vamos a llegar a los 4.000 suscriptores. Y de verdad que eso me tiene muy muy emocionada. Porque es como un sueño hecho realidad para mí tener a tanta gente que me siga. Y no me importa porque siento el cariño de la gente de igual manera. Con las pocas o muchas suscriptores que tengo. Como que siempre me andan tirando para arriba. Me dicen cosas buenas. No sé, de verdad son un apoyo súper importante. Que quizá ustedes no se dan cuenta o no le toman el peso a cada palabra positiva que me dicen. Pero de verdad que me encanta tener un canal en YouTube y cada vez más suscriptores. Y 5. ¿Has hecho amistades con alguien de YouTube? La verdad es que sí. Tengo conocidas y tengo amigas. Y esa es una de las cosas que más me ha gustado de YouTube. Porque he podido conocer muchísima gente. Tanto suscriptoras como niñas que hacen videos. Que de verdad son hermosas personas. Y es una bendición haberlas conocido. Bueno, por mencionar algunas. Porque no quiero que se me quede alguna sin nombrar. Y que después vaya a creer que no la quiero o que no es mi amiga. Pero así como amistades de la vida de la vida. Tengo a la Fer. Que es del canal Fer Makeup Lover. Que ya no sube videos. Pero es una amiga que tengo como desde el 2010. Y siempre está ahí para mí. De verdad que para mí es muy importante. Así como amigas que he hecho más recientemente. Porque nos hemos empezado a juntar ahora. Así hola con Sue. Que es la niña de donde vi el video. Un besito de nuevo para ella. Que me cae demasiado bien. Nos hemos juntado. Hemos ido a carretear juntas. O sea, muy buena onda. Porque tenemos como edades entre comillas similares. Porque yo soy mayor. La Maripi. Que es una persona excelente. La Sin. A ver, la Tita. Podría seguir nombrándola. Javi. La Gaby. No. Sé que alguna se me va a olvidar. Pero de verdad ustedes saben lo importante que son para mí. Ah, y sobre todo la Nati. La Nati también es muy importante para mí. Para cuando fui al festival de viñas. Fui a su casa. O sea, son gente. Pero es que muy buena. Que he conocido gracias a YouTube. Y eso creo que me extendí mucho con esa pregunta. Pero es que de verdad que me hace muy feliz eso. Seis. ¿Te cae mal alguien de YouTube? No creo que alguien de YouTube como que sea tan importante para mí. Como para caerme mal. Pero obviamente hay chicas que suben videos. De repente que no me caen del todo bien porque hemos tenido rencilla. Pero la verdad, si siguen mi canal saben con quién he tenido rencilla. Y de verdad que no quiero mencionarlo porque es un tema que en este momento no es importante. Pero sí, en algún momento me cayó mal alguien de YouTube. Pero ahora no. Siete. ¿Cuál es el peor comentario que te han dejado? No me acuerdo. Exactamente el comentario no me acuerdo. Pero por lo general me ponen cosas de que no sé maquillar. Que soy fea. Que aquí, que allá. Que deberías hacer esto. Que deberías hacer esto otro. Pero la mayoría del tiempo como que de mala manera. Y bueno, los deditos para abajo también. Que no sé, el canal, el video con más deditos para abajo que tengo. Es uno donde salgo el cuerpo entero mostrando mi outfit. Porque me lo pidieron y al final fue el video como más odiado de mi canal. Entonces no volví a hacer ese tipo de videos. Si quieren que vuelva a hacer ese tipo de videos pongan dedito para arriba. Pero como que igual no me dan ganas de hacerlo. Pero en general siempre está la mala onda. Pero es mayor la buena onda. Y con eso es con lo que me quedo. Ocho. Nomina tres personas para hacer este tag. Ya, voy a nominar a la Gaby. Voy a nominar a la Javi. Y voy a nominar a la Tita. Y voy a dejar los canales abajo. Pero ellas saben quiénes son. Nueve. ¿Crees que todos son capaces de hacer videos? Yo creo que sí. Antes era algo a lo que casi nadie se atrevía. Antes de que yo hiciera videos. Había muy pocas chicas. Después que yo empecé a hacer. Salieron más y así. Ahora hay muchísimas niñas chilenas que hacen videos. Del extranjero obviamente hay más. Pero chilenas hay muchas. Incluso hay muchas que yo no conozco. Entonces eso da cuenta que tienen la capacidad de hacer videos. Y de verdad que esto es muy muy gratificante. Así que si quieren hacer videos. Les invito a hacerlo. Porque de verdad es que lo van a pasar muy muy bien. Diez. ¿Cómo, dónde y cuándo grabas tus videos? ¿Cómo? Así mismo. ¿Cómo están viendo? Me paro frente a una cámara y le hablo. Como si hubiera alguien ahí. ¿Cómo hacemos todas? Tengo en este momento un trípode. Que es donde tengo puesta la cámara. En estos momentos el donde sería. Estoy grabando en la habitación de mi abuela. Que está en Venezuela. Así que ocupo su habitación por tema de iluminación. Y de espacio y todo. Ya que mi habitación es la más oscura de la casa. Así que no puedo grabar ahí. Y cuando la mayoría del tiempo son los fines de semana. Porque es cuando me queda tiempo para grabar. En la semana por lo general está oscuro. O llego tarde porque salgo en alguna parte y no alcanzo a grabar. Pero eso sería el tag. Espero les haya gustado. Lo encontré entretenido. Por eso lo quise hacer. Y bueno. Como siempre. Un besito gigante. Y nos vemos en un próximo video. Bye.